¿Qué es la medalla de oro y la camiseta arcoiris? Es prácticamente una lotería, son 40 vueltas, en donde vamos 24 corredoras, en donde todo el mundo tiene la misma opción, en donde si se da una fuga de pronto muy grande y el lote no persigue, pues ya prácticamente se le va a uno la medallería en un momento, porque si alcanza a coger uno la vuelta por detrás al lote, pues ya prácticamente se le fuman a uno todas las posibilidades. Es una prueba muy rápida y se pasa relativamente muy corto ya uno estando ahí, entonces no hay tiempo de pensar y pues igual me la vengo ganando a nivel nacional desde el 2011, entonces pues le he cogido mucho cariño a esta prueba y pues quisiera hacer algo muy grande en el campeonato del mundo.